...del Estado en materia tecnológica, para incrementar la tecnología en los domicilios de Montevideo y de todo el país, porque recordemos que se está instalando desde hace un buen tiempo ya el tema de la fibra óptica por parte de Antel. Sí, con el objetivo de aumentar o disminuir la brecha digital, si querés, porque... Una frase muy utilizada en los últimos tiempos. Exactamente, exactamente, porque se está trabajando mucho en eso de que el acceso sea universal a todo lo que es el mundo digital. Y ustedes bien lo saben porque a miles de uruguayos y uruguayas nos hemos encontrado con la gente de Antel colocando la fibra y eso ha despertado mucho interés, curiosidad, sospecha, ¿no? Mucha gente decía, ¿para qué me sirve esto? La gente más veterana, ¿y para qué? No tiene sentido. Bueno, este informe que hizo Diego Barbosa nos pone al día, digamos, en la información en cuanto a en qué está la fibra óptica, en qué están los números y cómo estamos yendo en ese sentido. Lo vemos. La fibra óptica proporciona un enlace de alta calidad, seguro y confiable para el tráfico de voz, datos y video. La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos. Un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de la radio y superiores a las del cable convencional. Estamos muy avanzados en este proyecto, ¿no? A ver, algunos números. Nosotros tenemos del orden de 500.000 hogares pasados, quiere decir 500.000 hogares que tienen ya la red en frente a la puerta de ese hogar. Eso es una cifra muy importante. De esos tenemos unos 145.000 más o menos que ya están conectados, que ya están activos, ¿no? Y bueno, tenemos, para medir un poco la magnitud de lo que es la obra en este momento, lo que se está ejecutando, en este momento hay del orden de 37 empresas vinculadas, contratadas por Antel en distintas modalidades que están trabajando en el proyecto. Hay, como del orden de, yo no me acuerdo, 3.000 trabajadores que están relacionados en ese orden, que están relacionados a este proyecto. Antel se propone desempeñar un rol fundamental en la construcción de la sociedad del conocimiento y en el desarrollo de los segmentos productivos que constituyen el motor del crecimiento del país. El despliegue de fibra óptica es uno de los pilares para alcanzar el objetivo. El contenido es una forma de expresar el patrimonio cultural de la sociedad y esta nueva vía que hay para distribuir, para, digamos, disponibilizar ese contenido para mayor cantidad de ciudadanos y mayor cantidad y con mejor calidad de contenido, es importantísimo. Antel se propuso la meta de universalizar el acceso a Internet, para que los uruguayos puedan tener acceso a la información y a los distintos servicios que se brindan a través de esta plataforma, educación, salud, trámites, entre otros. Para hablar sobre fibra óptica, que es un poco de lo que estamos hablando, los precios hoy por hoy de los productos que Antel está comercializando, que se llaman VERA en general, VERA asociado con la alta velocidad, con el brillo, bueno, esos productos arrancan en 600 y poco de pesos, y tenemos, este es otro dato interesante, tiene que ver con lo comercial, no con el tema de la infraestructura, pero tenemos del orden de un dólar por megabit por segundo, es el promedio de los precios de nuestros productos VERA. Ese es un precio muy, muy, muy barato a nivel del mundo, estamos hablando, no a nivel de países del tercer mundo, países subdesarrollados, es un precio muy barato a nivel del mundo. La fibra óptica es hoy el medio de transmisión de información de mayor capacidad disponible para las telecomunicaciones, que posibilita el acceso a Internet a las más altas velocidades. Bien, hasta allí el informe de nuestro compañero Diego Barbosa. Bien, de la tecnología.